Hola, soy María Gabaldón y me considero artista y ama de casa. Creo que con eso podría definirme bastante bien. He trabajado en el mundo audiovisual haciendo vestuario, haciendo producción y hace un par de años decidí escribir guión y me puse a estudiarlo. He trabajado en el mundo audiovisual en diferentes proyectos, tanto publicidad, videoclips, he trabajado en cine documental, luego he hecho otras cosas, he tenido una marca de ropa, he tenido un arito de copas en malasaña, o sea, he tocado creo que todos los palos. El Berlanga Club, sí, lo tuve dos años y fue divertido, fue una experiencia muy divertida que terminó y me volví para Valencia. El cine en mi vida tiene un peso importantísimo, o sea, uno de los momentos más felices de mi vida es la primera vez que he entrado a un cine, me acordaré siempre, tendría cinco años y corría hasta la primera fila y la peli era Regreso al futuro. Lo que sentí y lo que siento cuando estoy en el cine es, no lo puedo describir, es que es como lo que me mueve por dentro, es lo único que no me cuesta, despertarme para ir a un rodaje, no me cuesta trabajo ponerme a escribir, no me cansa, me divierte y creo que lo necesito, creo que lo necesito. ¿Y escribir guión por qué? Pues porque había escrito ya de pequeña y había escrito otras cosas, había escrito poesía, pero me había dado cuenta que lo que quería era contar historias y sobre todo contar historias con una mirada femenina, me interesa bastante eso. Cuando veo estas aulas y la escuela cuando vengo tengo ganas de volver a estudiar, de estudiar más, estoy estudiando ahora mismo dirección en otro sitio, pero me encantaría volver a Barreira, o sea, he sido muy feliz aquí y soy muy feliz aquí y he aprendido muchísimo, me ha aportado muchísimo, me ha abierto los ojos, me ha enseñado un camino que no sabía por dónde ir y vamos, todavía me acuerdo de la primera entrevista para entrar y menos mal que pude hacerlo. Hola, soy Nacho Ruy Pérez, soy guionista, director de cine y ahora también estoy como docente y tutor en el Máster de Guión de Barreira. El proceso de María como estudiante es un proceso lógico de lo que son un curso o un Máster de Guión, como todos alumnos, pero sí que es verdad que por lo que sea siempre hay alguna alumna o algún alumno que tiene como su chispa especial y que eso se empieza a ver pronto, lo empiezas a ver en la manera en la que escribe, en la manera en la que trabaja, procesa la información y en ese sentido la verdad es que ha sido una alumna, ha sido un descubrimiento muy importante para nosotros, sí. Antes de empezar, o sea, había valorado estudiar en la CAM, había valorado estudiar dirección en otros lugares, pero tenía muy buenas referencias de la escuela. Quería, me gustaba mucho el profesorado y vamos, que pocas dudas, aún estudiaría, creo que debería durar más años el Máster. Entonces, el llegar aquí me dio mucho, me orientaron muy bien, o sea, supe hacia dónde tenía que ir y supe encontrar mi voz y mi mirada a la hora de escribir en el cine y vamos, o sea, fue gracias a Barreira, si no, creo que ahora mismo no sabría. Recuerdo clases con profesionales que te marcan un camino y que, como Pablo Berger, como Julio Rojas, como Natalia Smirnoff, como Javier Olivares... Hay gente que, por las circunstancias que sea, ya ves que lleva la profesión dentro, ¿no? Están en un máster de guión y están aprendiendo como los demás, pero en este caso ya vemos una persona que tiene las tablas necesarias para saltar a la profesión y que, de hecho, ya ha saltado a la profesión y está haciendo ya sus pinitos, está trabajando en algunas productoras, en algunos proyectos, y eso es muy reconfortante, la verdad, como tutor y como parte de este proyecto, de este máster, pues que haya una alumna así. Hay varias cosas que me sorprendieron de su proyecto, de su guión, de su peli. En primer lugar, el tono, en el que la manera cómoda y fácil con la que ella va transitando de géneros, cómo salta de la comedia al drama de una manera aparentemente tan natural, pero que es muy difícil realmente luego hacerlo, ¿no?, en la práctica. Mira, Blue Spanish Sky nace de una anécdota que me cuenta mi padre, que lleva en mi familia muchos años y que me hacía run run en la cabeza. Y la propuse como una de las ideas a trabajar en el máster, de hecho, en un principio la desestimé y gracias a unos profesores muy insistentes que dijeron, che, coge esto y tira por ahí y hazlo y escribe por aquí. Y me ayudó a darme cuenta de que mi voz era la comedia y que a mí lo que me gustaba hacer era eso. Luego es un trabajo arduo, de muchas revisiones sigo escribiendo y de ahí nace, nace de una anécdota, está inspirada en un hecho real y nace de todas las cosas que admiro cuando veo cine. O sea, admiro el hacer reír, admiro el dinamismo a la hora de contar las historias, el ritmo de la comedia. Todo eso es lo que yo quiero hacer con Blue Spanish Sky. Pues ganar el Valencia Pitch Forum, que seleccionasen mi proyecto de esta manera, que lo premiasen, me ha hecho pensar que realmente puedo dedicarme a esto profesionalmente y que hay un camino por el que puedo transitar y llegar a hacer las cosas que quiero. Me ha parecido solo estar en el certamen una oportunidad maravillosa. He recibido clases sobre pitch, que está centrado en el pitch, pero realmente me están enseñando a contar una historia, a contarla bien y trabajar todo eso me ha venido muy bien. He salido del Valencia Pitch Forum mucho más segura de mí misma, con muchas más ganas de trabajar, con muchas más ganas de, no sé, de seguir en esto. O sea, es como que te dan ánimos. Y he visto los proyectos, hay proyectos súper chulos en el certamen y me siento muy orgullosa de haber conseguido lo que he conseguido. Pues mira, gracias al Valencia Pitch Forum he tenido la oportunidad de que productores, que de otra manera quizá nunca hubiese tenido acceso a ellos, hayan escuchado de qué va mi historia. Y que esos productores cuando acabe un pitch se acerquen y te digan, me ha gustado mucho tu pitch, me interesa lo que haces, o sea, es muy muy gratificante. Y ya no solo eso, me plantea un esfuerzo que voy a tener que hacer, y que estoy encantada de hacer, vamos, o sea, de seguir trabajando. Los docentes es un poco como si los hijos rápidos, que estás un tiempo como muy intenso con ellos y con ellas, y luego pues se van, que es natural, así es la vida. Es verdad que luego los que acaban dedicándose a esto, pues te los vas cruzando en los eventos, en las galas, y eso da mucha satisfacción cuando ya te cuentan que han hecho sus proyectos, que están en el medio. Es una cosa como si hubieras soltado una parte de ti y lo hubieras dado como el gran samurai, ¿no? La vara, al alumno, a la alumna, y eso sí, da mucha satisfacción, la verdad. Muchísima. La gente que me ha ayudado mucho a seguir adelante. Luego recuerdo momentos muy divertidos con mis compañeros, desde lecturas de guion divertidísimas, cenas que no se pueden contar aquí, y otra cosa que quizá lo más guay no te lo puedo contar, pero muy bien. ¿Ahora qué? Ahora trabajar. Ahora reescribir, reescribir y reescribir qué es de lo que va esto, y luego pues nada, mandarlo y a seguir escribiendo nuevas historias, a seguir contando historias. O sea, eso es. Creo que va de eso. Y trabajar, trabajar duro. Ahora między enduro. Ahora. Aquí. Gracias.